¿Qué les parece si pasamos a la historia de hoy? Pero antes les recordamos que compartan este video y al canal con el hashtag Octubre de Relatos en sus redes sociales en la que sea que ustedes usen Lo importante es que le hagan ver a todos sus amigos que ustedes son parte de la mejor comunidad de YouTube La comunidad RDLN Estás escuchando Relatos de la Noche El año pasado fue muy difícil para nosotros Mi esposo desapareció de un día para otro Así, de repente Salió a trabajar y ya no volvió Yo estaba recién operada y no podía regresar a mi trabajo Pero luego de una semana de andar en la búsqueda y poniendo las denuncias necesarias Me cayó el otro golpe El de la realidad El de que ya no había comida en el refrigerador Ni dinero para pagar las cuentas Puse una publicación pidiendo trabajo en Facebook Y empecé a llamarle a todos los contactos que de alguna manera u otra Podrían saber de alguna oportunidad para mí Fue en la red social donde hubo respuesta primero De la mano de un amigo de una de mis primas Que vio que ella había compartido mi publicación Mira No tengo mucho para ofrecer Pero el señor que nos cuida una bodega en La Gloria Se enfermó Y va a estar dos meses incapacitado Si te interesa ganar algo de dinero en ese tiempo Házmelo saber Eso fue lo que me escribió Yo soy de Rosarito Así que la colonia donde estaba la bodega La Gloria No me quedaba tan lejos Y acepté Además Sentí que el estar de día en la casa Me ayudaría a seguir cuidando a las niñas el mayor tiempo posible Para no molestar tanto a mi hermana Que me ayudaría con algunas cosas de la casa El primer día luego de que me contrataran Y cuando me presenté unos minutos antes de la hora de entrada Todos los trabajadores del lugar me vieron como bicho raro Noté que era la única mujer trabajando en la bodega Y yo sería la que se quedaría ahí Mientras ellos salían de sus turnos y se dirigían a descansar Pero no era por eso por lo que me miraban de esa manera Pero eso lo entendería después Esa primera noche Me llamó la atención el sonido de un gatito llorando Lloraba por los techos de la bodega Como si no se pudiera bajar Lo anduve buscando buen rato Y por fin lo encontré Asomadito por una de las esquinas Era apenas un bebé Por eso no se animaba a bajarse Yo no sabía por qué había terminado ahí arriba Supuse que algún perro lo había perseguido Obligándolo a subir hasta que no supiera cómo bajarse el pobrecito Le estuve hablando y supongo que me tomó confianza Porque se quedaba callado en esa orilla del techo La más cercana a mi caseta Como si me estuviera cuidando Por más que busqué no encontré cómo bajarlo Y así se me fue el tiempo en el turno De hecho no había mucho movimiento en esa calle No batallaba mucho Salvo por hacer algunas rondas de vigilancia Cada cierto tiempo como me habían indicado Cuando llegué al día siguiente Me contaron que unos trabajadores habían podido bajar al gato Pero había salido corriendo Ya no supieron qué había sido de él Y esa noche Empezaría lo extraño Y es que en la casa de enfrente Una casa abandonada Sin puertas ni ventanas Y llena de graffiti Se podía notar cierto movimiento A pesar de la oscuridad Pues apenas le iluminaba un poquitito La lámpara que estaba en la calle A unos 30 metros Podía notar que alguien andaba ahí adentro Hasta iluminé hacia allá con la lámpara varias veces Y fingía hablar por radio con alguien Según esto indicándole Que pensaba que había alguien enfrente Pero era para que pensaran que yo estaba en contacto con alguna agencia de seguridad Aunque no era cierto Ahí empecé a arrepentirme Y simplemente me protegía de quien fuera Que estuviera ahí en la calle O cruzando Quien fuera que estuviera rondando en la oscuridad de esa casa Abrí y crucé muy despacio Para entonces ya no sabía Si era mejor hacer ruido Para espantar a alguien O pasar desapercibida Para que no se dieran cuenta De que estaba ahí Pero por alguna razón Sentí que con mi lámpara y mi gas No iba a espantar a nadie Así que me acerqué sigilosa Esperando que el gatito saliera a mi encuentro Y poder correr de regreso a la bodega Lo escuché llorar otra vez Y escuché Otra cosa Una voz Una voz de mujer que lo llamaba Ven Ven gatito Ya se va a acabar Ahorita vas a servir para algo La verdad En ese momento lo primero que pensé fue que Alguien se lo quería comer Alguna loca Una mujer de la calle que andaba refugiándose por ahí Me acerqué muy 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 despacio a la puerta Mi pisada hizo un ruido que provocó que la voz Y el gatito Y todo sonido ahí adentro Se callara Sentía que la sangre me llenaba la cara La cabeza Sentí que me iba a desmayar del miedo Cuando pude ver al gatito a unos cuantos metros Y entré a la casa Entré a la oscuridad por él Y cuando casi llegaba intentó correr pero me la aventé encima Y cuando me levanté y corrí hacia afuera Sentí el aire cerquita de mí como si alguien Me hubiera tirado un arañazo Que hubiera fallado apenas por poquito Cuando iba a llegar a la calle volteé Y vi la figura de una mujer parada en la ventana de arriba Mirándose a la calle Nada más la cara le relumbraba Hasta parecía que no tuviera cuerpo No podía poner el candado con el gatito en una mano Así que dejé abierto en lo que corría meterlo en la caseta Y cuando volví La puerta ya estaba abierta de par en par Miré a mi alrededor Había camiones cerca pero no encontré nada Por más que iluminé hasta debajo de ellos Y en cuanto le pude poner el candado a la puerta Escuché como si alguien Como si alguien corriera por el techo del camión acercándose Pero gracias a Dios llegué a la caseta y cerré Me encerré con el gato Llamé a la policía para decir que había gente drogándose en la calle de enfrente Les dije que eran muchos Que se escuchaban muy mal Y les dije eso porque sabía que lo que yo tenía que contar Sonaría muy tonto como Una mentira y no me iban a hacer caso De forma muy rara La patrulla llegó Ni siquiera cinco minutos después Y salí para decirles que yo había hablado Y que ahora pensaba que también había alguien dentro de la bodega que estaba cuidando Uno de los policías se vino conmigo Mientras el otro le echaba un vistazo a la casa de enfrente Pero solo por fuera Ninguno encontró nada Se retiraron El resto de la noche escuché Una voz que me llamaba desde enfrente Hey Hey Devuelve el gato Es mío Necesito a mi gato Pasé la noche con el animalito en mis brazos En cuanto dieron las seis de la mañana Y aunque aún no amanecía Salí corriendo de ahí con el gatito Y me lo llevé a la casa Para ponerlo a salvo de cualquier cosa que estuviera ahí Esa noche cuando llegué a trabajar Uno de los trabajadores me preguntó por el gato Le dije que me lo había llevado Uy No será alguno de los que usan ahí enfrente Me preguntó Pues Fui a sacarlo de ahí anoche Se le pusieron los ojos pelones cuando me escuchó Me miró sorprendido Con miedo No, 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 señora No se meta con lo de ahí enfrente ¿Por qué? Le respondí ¿Quién vive ahí? ¿Vivir? Nadie Pero ahí se juntan las brujas de la colonia Al otro velador ya hasta lo conocían Y él mejor ignoraba ya todo lo que saliera de ahí Deshágase del animalito No vaya a ser que vayan por él a su casa Quise ignorarlo Pero en cuanto me dijo eso Llamé a la casa Estaba mi hermana preparando la cena de las niñas Le pedí que tuviera cuidado ¿Y entonces? Sí, por mi imaginación quizás, pero Podría jurar que escuché la misma voz de la noche anterior Pero ahora al fondo Del otro lado del teléfono Le pedí a mi hermana que se llevara por favor a las niñas a su casa Que por alguna razón no me sentía bien de que se quedaran solas ahí No le dije nada del gatito Porque mi cuñado es medio alérgico Y sabía que no se lo iba a llevar Y sabía también que si el animalito se quedaba ahí Al menos iba a tener la protección del Brutus Mi perro Una cruza de Rottweiler y Pastor Le Mans Que a pesar de sus casi 10 años Seguía siendo un gran protector Y sí, ladró toda la noche según me dijeron los vecinos Y parecía una señal de diosito pero Ese mismo día Pude acomodar al gato con el pastor de una iglesia cristiana de la colonia A ver si ahí se animaba a entrar esa cosa que lo buscaba Tampoco tuve que volver a ese trabajo Me disculpé con el muchacho que me lo ofreció pero Me salió una mejor oportunidad ayudando en una estética a la vuelta de la casa Y él entendió Más cuando los trabajadores le platicaron Que me había animado a cruzar Y sacar al gato de la casa de enfrente No señora Perdóneme usted a mí por no avisarle De lo raro que se pone por aquí Me dijo Y aunque sé que esta historia Puede no ser Nada fuerte comparada con otras de su canal Yo sigo teniendo pesadillas con esa mujer Como mirándome desde la oscuridad Sueño que por alguna razón Me voy a la cama y despierto ahí Frente a esa casa Y a veces Quiero escuchar a lo lejos en la calle Mezclada con los ladridos de los perros a lo lejos Esa voz Que me pide que le devuelva al gato Comunidad esperamos que hayan disfrutado de esta historia Compártanla en sus redes sociales Y usen el hashtag Octubre de relatos Vamos a hacer que este mes sea terrorífico Para todos sus contactos No se vayan del video sin darle pulgar arriba Y suscríbanse si no lo han hecho Que viene un mes Espectacular Esto fue Relatos De la noche Y suscríbanse si no lo han hecho Gracias.